Vengo por parte de la Escuela de Idética y Nutrición del Issste, el día de hoy les voy a exponer el tema sobre cómo medir mis raciones. Ok, antes de comenzar a hablar a profundidad del tema, lo primero que tenemos que conocer es qué son los grupos de alimentos. De acuerdo al plato del bien comer, tenemos en nuestra dieta mexicana principalmente tres grupos de alimentos, lo que son las frutas y verduras, los cereales, que por cereales me refiero a lo que es todo lo que viene del trigo, como el pan de caja, la pasta, también lo que viene del maíz, como es la tortilla, lo que son tlacoyos, lo que son gorditas, todo ese tipo de comidas y también lo que es el arroz y la papa. Y después tenemos lo que son las leguminosas y los productos de origen animal, por leguminosas me refiero a lo que son frijoles, lentejas, habas, garbanzos y alimentos de origen animal, como su nombre lo indica, es todo lo que proviene de los animales, lo que es la carne de res, el pollo, el pescado, los lácteos, los quesos y el atún. Ok, estos son los tres principales grupos, sin embargo existen otros que también tenemos que considerar. El primer grupo son los azúcares, este grupo pues está conformado por todo lo que son bebidas azucaradas, como los jugos industrializados, los jugos naturales, lo que utilizo para endulzar mis comidas, como lo que es la mermelada, el azúcar de mesa, la lechera, la cajeta, todo este tipo de jarabes, todo lo que es dulcería, gomitas, chocolates, confitería en general, productos industrializados, como lo que es el pan de dulce, también entra dentro del azúcar, es el refresco, es otro de los principales fuentes de azúcar y lo que se recomienda es no consumir más de seis cucharadas cafeteras al día, porque estos alimentos son muy altos en calorías. Entonces, si yo suelo consumir muchísimo de este grupo de alimentos, pues puedo estar consumiendo más calorías de las que mi cuerpo necesita y eso me puede conllevar a tener algún problema de salud a largo plazo. Entonces, la recomendación es no más de seis cucharadas cafeteras al día. El siguiente grupo son las grasas, aquí dentro de grasas lo que tenemos son todo lo que utilizamos para cocinar, lo que son los aceites vegetales, como el aceite de olivo, el aceite de canola, el aceite de girasol, también tenemos lo que es el aguacate, que es una muy buena fuente de grasa, sobre todo de omega 3 y tenemos algunas semillas como lo que son los cacahuasas, las almendras, los pistaches u otras que son más comunes en nuestra dieta, como la semilla de calabaza y la semilla de girasol. Algunas de estas grasas son fuentes de aceites esenciales como los omega 3, por ejemplo, lo que es el aguacate y la nuez son las principales fuentes. También estas omega 3 las podemos encontrar en algunos productos de origen animal, como lo que son los pescados, principalmente el salmón. El salmón, pues sí es un poquito cabe, entonces otras opciones que también pueden ser buenas fuentes de omega 3 y que son más accesibles es la trucha y la sardina. Después tenemos lo que son las leguminosas y los alimentos de origen animal, estos principalmente me van a aportar proteína, que la proteína me va a ayudar a cuidar muchísimo lo que es mi masa muscular, también me va a ayudar a sentirme saciado por muchísimo más tiempo y a no tener tanta hambre entre comidas. También algunas son más altas en grasa que otras, como por ejemplo, pues los quesos amarillos son muy altos en grasa, la leche entera es alta en grasa también, algunos cortes de carne pues suelen tener grasa también y vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles pues son la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K y la vitamina D. Y también la leche y el yogur no sólo aportan proteína, sino también hidrato de carbono. Las leguminosas pues principalmente lo que aportan son proteína y a comparación de los productos de origen animal, pues tienen muy poquita grasa y tienen muchísima fibra, entonces esta es una excelente fuente de proteína, es económica, es común en nuestra dieta mexicana y sobre todo pues es bastante accesible aquí en México. Después tenemos lo que son los cereales y tubérculos, como les comentaba, los cereales pues es todo lo derivado del maíz y todo lo derivado del trigo principalmente y también le incluimos lo que es arroz, incluimos lo que es papa, camote también por ejemplo y estos lo que me van a aportar principalmente son hidratos de carbono y fibra. La fibra sobre todo se encuentra en lo que son los cereales en su forma integral, no es lo mismo consumir pues el arroz integral que el arroz blanco, el arroz blanco pues no suele tener tanta fibra y el arroz integral sí y así nos vamos con todas las porciones de productos integrales. Otros ejemplos de cereales también son el amaranto que además de aportar fibra y carbohidrato es muy buena fuente de calcio, la avena también es muy buena fuente de fibra y es de los cereales que mayor saciedad me otorga, entonces es una muy buena opción dentro de la dieta, el arroz, el trigo y la quinoa y bueno derivados como lo mencionaba tortillas, harinas, galletas, pan, hojuelas de maíz, avena y pasta y tubérculos como el camote, la papa y la yuc. Después tenemos lo que son las frutas y verduras, estas principalmente son fuentes importantes de vitaminas, de minerales, de hidratos de carbono y de fibra, lo que se recomienda es consumir de tres o más porciones al día de verduras, ahorita más adelante vamos a ver cuáles son esas porciones que tenemos que consumir, de frutas una o dos porciones al día, preferirlas siempre con cáscara y en su forma entera. Si también yo soy de la costumbre de consumir jugos, pues no colar los jugos y siempre combinar jugo con fruta y con verdura para justo evitar que consumir tanta azúcar. Y después aquí lo que tenemos es cómo medir nuestras porciones con las manos, generalmente para la fruta lo que se recomienda es un puño aquí, así como se muestra en la imagen, de esta forma y esto más o menos equivale a una taza de fruta, de la fruta que yo desee. Para la verdura lo que voy a hacer es abrir mi palma de la mano, así como se muestra en la imagen y estas dos palmas equivalen a una taza de verduras, que es una porción y para los cereales sería una palma huecada de esta manera y los cereales como lo mencioné, sería pasta, rosa, avena, frijol, abas y lentejas y la mano huecada equivale más o menos a media taza de cereal. Para los productos de origen animal sería lo que cabe en la palma de mi mano, así como se muestra en el círculo en la diapositiva, sería lo que es la carne, el pollo, el pescado, el cocido, la pulpa de rezo de cerdo, el atún y la sardina y el pedazo tiene que ser del mismo grueso que mi dedo meñique. Para una bebida, ya sea que tenga calorías, algún jugo, algún lácteo, un agua de sabor, pues el equivalente es un puño colocado de esta manera, que más o menos es un vaso o una taza de 240 mililitros. Y por último, para medir mis grasas, la porción es el tamaño de mi pulgar, que esto más o menos equivale a una cucharadita, ya sea para medir el aceite que voy a utilizar para cocinar o la mantequilla o si no la mayonesa que le voy a poner a mi sándwich y esta también nos puede servir para medir pues la porción de azúcar que puedo comer en mi tiempo de comida, ya sea miel, piloncillo o alguna otra fuente. Y aquí hay otro diagrama donde también se indica cómo medir con toda la mano en general. Para los quesos, lo que se recomienda es que la rebanada sea del tamaño de mis dos dedos, del dedo anular y del dedo índice. Y para los frutos secos y semillas, lo que se recomienda consumir es lo que cabe en la palma de mi mano colocada de esta forma, así en cuenca, esa es una porción de semillas. Para mantequilla, lo que se recomienda es consumir un cuadrito del grosor de mis dos dedos, igual anular e índice. Frutas y verduras, tal como se mostraba en la imagen anterior, poner mis manos de esta forma, eso es también lo que se recomienda en esta diapositiva. Carne, pollo y pescado, igual que el pedazo que voy a consumir sea del tamaño de la palma de mi mano, sin contar dedos. Y de pasta o arroz, una porción equivale al puño colocado de esta forma. Y por último también, otra opción para medir mis porciones son las medidas caseras. Aquí lo que lo que se utiliza mucho en las consultas de nutrición son tazas y cucharas medidoras. Si es importante que sean medidoras y no las que tengan en casa, porque las medidoras ya vienen con cierta capacidad para contener esta cantidad de producto y las tazas caseras no vienen estandarizadas. Entonces, si por alguna cuestión ustedes tuvieran que usar algún instrumento casero porque no pudieran comprar sus tazas y cucharas medidoras, también lo que se aconseja es no cambiar de taza y no cambiar de cuchara para justo estar evitando consumir diferentes cantidades a lo largo del día. Una taza equivale a 250 mililitros, media taza 125 aproximadamente, un tercio de taza 80 mililitros y un cuarto de taza 60 mililitros. Una cucharada sopera equivale aproximadamente a 15 mililitros y una cucharadita con la que tomo mi café a 5 mililitros. Y por ejemplo, una ración de verduras ya midiéndolo en tazas es igual a una taza de verduras mixtas o una taza de calabacitas, de brócoli, champiñones, nopal, de la verdura que ustedes quieran, la porción es más o menos una taza. Hay algunas verduras que tienen un poquito de más hidrato de carbono y por eso la porción es chiquita. Las más comunes son el betabel y la zanahoria, de esas la porción sería media taza o 125 mililitros. Para las frutas, igual si yo consumo fruta mixta, pues la porción que se recomienda es una taza o igual papaya, melón y sandía es la misma porción. Para aquellas que vienen en piezas más pequeñas que podemos consumir, pues la porción es una pieza ya sea de manzana, de mango, de toronja o de naranja. De uvas la porción son 18 piezas, de ciruelas y duraznos la porción son dos piezas, de plátano y pera la porción únicamente sería media pieza. Y una ración de cereales es igual a media taza, ya sea de cereal de caja, el cornflakes por ejemplo, o juelas de maíz. Pasta cocida ya sea integral o sea refinada, la porción es media taza. El elote desgranado de igual modo es media taza. La porción de avena también es media taza, media avena cocida, si la consumimos en crudo la porción sería tres cuartos de taza. De los aquellos que vienen en piezas, por ejemplo la tortilla y el pan de caja, la porción sería una pieza. De galletas marías serían cinco piezas. De papa y bolillo la porción sería media pieza, importante aquí pues el bolillo lo estamos contemplando sin migajón, si lo tenemos ya con migajón pues sería media pieza, con migajón serían dos porciones, no una. Y de igual modo media taza de arroz cocido es una porción de cereal. En cuanto a las leguminosas, para todas estas semillas la porción siempre es la misma, es media taza, ya sea de frijoles, lentejas, garbanzuaba, lo que ustedes acostumbren, la porción para todas estas semillas es la misma, media tacita nada más. Y en el caso de los alimentos de origen animal, para lo que es pescado, pollo y carne de res, la porción son 30 gramos, que aproximadamente es como un tercio de taza si ya lo queremos pasar a tazas también. De jamón, tanto de pavo como de cerdo, la porción son dos rebanadas. De huevo, si me lo como con todo y yema sería una pieza, si sólo me como las claras me puedo comer dos piezas de huevo. Y igual para todos los quesos, la porción son 30 gramos, o de igual modo pues la rebanada del tamaño de los dos dedos, como les mostraba en las diapositivas anteriores, como esta. Y en el caso de los lácteos, la porción de leche sería una taza y la porción de yogur sería media taza. El yogur que más se recomienda consumir pues es en su versión light o en su versión natural, sin azúcar, cualquiera de esas dos opciones es viable. Y una ración de grasas es igual a… de aguacate, un tercio de pieza es una porción de grasa. De almendras, cacahuates, nueces o pistaches son 10 piezas de cada una o 10 piezas de todas juntas. De mayonesa sería una cucharadita con la que yo me tomo mi café o igual de aceite y de crema sería una cucharadita cafetera y de mantequilla sería una cucharadita con la que como la sopa, una cucharada sopera. Y una ración de azúcares por último es igual a dos cucharaditas cafeteras, es una porción de azúcar, dos cucharaditas de miel también es una porción de azúcar y en el caso de la mermelada, lechera, cajeta, este tipo de endulzantes, la porción también sería de una cucharada. Y bueno, agradecemos su atención y para mayor información y una lista de porciones y un plan más personalizado, los invitamos a acudir con su nutriólogo. Nosotros brindamos el servicio en el Centro de Dietética y Nutrición del Issste, que está ubicado en la Avenida San Fernando del Tlalpan. Entonces, les compartimos los datos, pues si alguno de ustedes gusta contactarnos, con todo gusto les podemos brindar la atención. Gracias.